¿Qué es la investigación en acción participativa? Se hizo un llamado a los investigadores de investigación en acción participativa sobre otros fundamentos que pudieran servir para este tipo de investigación y allí se hizo alusión a que la teoría de la acción comunicativa y los procesos que había desarrollado Habermas podrían ser tenidos en cuenta como fundamento teórico. Empecé a explorar y me encontré con que efectivamente se relacionaban y se articulaban mucho, por eso busqué en Habermas toda su concepción comunicativa, porque es que esa concepción comunicativa se articula en la simetría relacional y eso es lo que busca la investigación en acción participativa, como le decía al principio, cuando rompe paradigma. Además de que Habermas también es de aquellos quienes rompieron un paradigma en la investigación, porque ya Habermas no se ocupaba de esas investigaciones monológicas, sino que su paradigma fue un paradigma dialógico. Y por eso fundamentaba mucho más claramente la investigación en acción participativa, además que abonaba cuestiones como por ejemplo prácticas políticas en el accionar. Y eso permitía para la investigación en acción participativa entender que quien entra en ese campo debe tener claridad política, porque su participación no es una participación inocua, sino que su participación tiene que ser una participación muy activa y muy responsable políticamente. ¡Gracias!